Chano Charpentier, a corazón abierto. Explicó por qué consume y cómo lucha contra eso. El exlíder Tambiónica sostuvo que no quiere morirse joven, pero que la droga lo llevó a una vida solitaria y peligrosa. Helada noticias. Chano Moreno Charpentier, 35, continúa girando por los canales de televisión. Después de haber dado una entrevista al noticiero Telenoche, el 13, a las 20, el exlíder de Tambiónica visitó al programa Morphy, Todos a la Mesa, Telefe, a las 9, ciclo que conduce Gerardo Rosín. Y allí, otra vez, se expresó en términos conmovedores sobre su adicción a las drogas. Si yo me muero, que le ponga ansiedad mágica, por su canción, al subte no me sirve de nada. Yo quiero vivir, aseguró. Tal como expresó en la entrevista con Telenoche, el cantante volvió a contar su experiencia con las adicciones. Quiero estar limpio y por momentos no. Por eso la ciencia no lo entiende. Tengo un psiquiatra, a quien a veces le hago caso y a veces no, se sinceró. Y sobre su tratamiento, volvió a elogiar el trabajo de los médicos que lo cuidan permanentemente. Encontré a una persona que me ayuda a parar de consumir, por momentos paro. Sin dudarlo, con sensatez, el exlíder de Tambiónica explicó su solitaria vida a causa del consumo de drogas. Es bastante solitaria la vida de la falopa, por eso es tan peligrosa. No se la recomiendo a nadie. Para mí es una basura. Pero está bueno decirle a la gente que hay personas que tienen problemas. Freud decía. Por suerte somos todos neuróticos. Algunos tienen problemas con la comida, otros con otras cosas. ¿Realmente quieres salir o sos de esos que dicen la vida es la obra? Le consultó Rosín. A lo que Chano, contestó. La obra no va a tomar un café. Si yo me muero, que le pongan Ciudad Mágica de Buenos Aires al Subtejota no me sirve de nada. Yo quiero lo que inventó Dios, si es que lo hay, se refiere a la vida. La idea mía es la de un tipo normal. Juntar unos mangos y comprarme una casa al lado de la playa. Y que no me conozca nadie. Tampoco voy a renegar de eso, porque me gusta ser conocido. La gente me quiere mucho. Los argentinos somos gente muy buena. Se nos tilda de cancheros, pero Borges decía que nadie te destaca la amistad del argentino. El adicto puede ser una buena persona. Yo no le hago daño a nadie, salvo a mí mismo. Igualmente, tampoco cuando consumo digo me voy a hacer daño. Tal vez el cerebro lo hace bajo otra excusa. Yo encuentro otra excusa. No me puedo perder esto. A veces me pasa. Ahora estoy bien. Cuando esté mal no voy a venir acá, detalló al respecto. Allí, Rosín le preguntó si disfruta de la vida y cuáles son aquellos momentos. Disfruto de todo. Hablar con las personas. Cuando se elimina ese respeto estúpido que se me pone, a veces, completó. Chano, además, cantó en vivo junto a Leo García. Interpretaron a dúo el tema Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales, además de su tema en solitario carnaval intro, y el simpático brujito de Gulubú de María Elena Walsh, entre otros. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.